¿Qué significado tiene para el Ministerio de Interior la firma de este convenio con el Banco de la República? Es importante doblemente, el Banco de la República nos va a dar bienes que están deteriorados, en el polo logístico del INR se van a reparar, ya la reparación es una buena experiencia para quienes están privados de libertad, una forma de ejercer lo que han aprendido, y parte de lo reparado, probablemente la mayor parte quede en el INR, y el resto se lo vamos a devolver al Banco de la República, a cambio de lo que nos queramos. Es un negocio para los dos, y es un elemento para las buenas prácticas en el polo logístico, para nosotros es muy bueno. ¿Esto significa también mano de obra para la población carcelaria y de pronto que estén con su tiempo ocupados? A eso me refería, pero sobre todo mejorando las capacidades que han adquirido, porque tienen que tener un nivel, las reparaciones admisibles para ser usadas después. Entonces, viene bien para ellos, viene bien para nosotros, viene bien para todos. Ministro, en otro orden, ¿qué dimensión debe darsele a una, por así decirlo, discordia ante las cifras que maneja el propio Ministerio Interno sobre reincidencia en las cárceles? Por un lado, se dice que el INR admite que hay un 59% de reincidencia, mientras que técnicos del Poder Judicial estarían admitiendo un 52%. ¿Cuál es un poco el punto justo allí de esa información? Yo creo que está mal planteada la contradicción, no hay contradicción. El INR mide entre las personas que están privadas de libertad, el total de personas que están privadas de libertad, cuántos son reincidentes y cuántos son primarios. El Instituto Técnico Forense mide en determinado periodo de tiempo cuántos de los que delinquieron son primarios y cuántos reincidentes. Pero en el INR hay personas que delinquieron que están desde antes de ese periodo de tiempo. Y por otra parte, entre los que fueron procesados, hay personas que fueron procesadas sin prisión. O se determinó que tenían que usar una tovillera. Entonces no hay contradicción. El INR no mide la tasa de reincidencia, sino que mide en las cárceles uruguayas cuántos son primarios y cuántos son reincidentes. La tasa de reincidencia mide otra cosa. Así que están bien las dos cifras y la tasa de reincidencia es el 52%. ¿Pero en la revisión de cuántas no se dice que el INR ha estipulado la reincidencia en un 59%? No. Estipula que los reincidentes que están detenidos, entre los que están detenidos, son el 59%. Y el Instituto Técnico Forense establece que la tasa de reincidencia es el 52%. Entonces yo creo que la contradicción está en no haber mirado bien las cifras. Ministro, lo consulto. Por estas horas, más de un centenar de policías eventuales del BROU y de la Intendencia, están molestos o preocupados porque no han cobrado su salario. ¿Hay alguna fecha estipulada? ¿Por qué está de mor? No, no sabía eso. Evidentemente tienen que cobrar en fecha y si se ha demorado, creo que estamos todavía dentro de los plazos que sean fechas. Ministro, ¿qué lectura hace el Ministerio del Interior en este caso? Con información que se brinda hasta ahora en cuanto a que la Intendencia está en decisión de cerrar algunos semáforos o clasurarlos en cuanto a que ha habido una ola de delitos en estos mismos. No, no conocía la determinación de la Intendencia. Yo creo que en algunos ha habido, sí. Y ha habido también, hace un tiempo, eso quedó un poco helado, cuando había una detención provocada por el semáforo u otro tipo de tensiones, se aprovechaba. Pero vamos a ver qué se hace en ese caso. ¿Apagarlo a cierta hora podría ser en la madrugada? Vamos a ver, yo no puedo adelantar acá que es lo que se puede hacer. Ministro, ¿ya se ha tenido la información fehaciente de por qué el que estaba de servicio de 222 en la escuela de Flor de Maronías en ese momento que se incendió la escuela y se la vandalizó, no estaba en su puesto? No. No, yo no... Acá los sumarios, las investigaciones no son rápidas. Ese es el problema que tenemos. Después que tenemos la información, podemos ser duros, justos, pero cuando se llegue al fin del proceso. Ha habido sumarios que demoraron meses, y bueno, pues tuvo una resolución y con la resolución hemos tomado las medidas correspondientes. En este caso va a pasar lo mismo. Lo que sí está separado el cargo. Ah, bueno, pero sí se sabe que esa persona debió haber estado en el servicio de 222, no se sabe por qué, no estaba. Sí, sí. Y además debe haber más de un responsable, no un solo. Claro, porque si alguien debió estar en un lado, hay alguien que tenía que saber que tenía que estar ahí, tenía que controlar y tenía que también haberle avisado. Así que la investigación puede llegar a conclusiones que abarquen a más de una persona. Un fallo de cadena de mando, entonces, por así decirlo. Vamos a verlo. En realidad, hubo, hay varios 222 de escuelas que han fallado. ¿Va a haber un sistema de control diferente o cómo lo van a implementar? La primera pregunta tenía que ver con una escuela concreta. La respuesta estaba referida a eso. Después hubo un control a raíz del problema en la escuela, hubo un control adicional. Ese control adicional determinó que había otros faltantes con los que también se está investigando. Pero yo creo que ya el hecho, ese segundo hecho, y haber detectado ese segundo hecho, ya está mejorando el servicio actual. Ministro, aprovecho para consultarlo. ¿Qué balance se hace en cuanto al narcotráfico a gran escala? Se ha notado, o usted me corregirá si no es así, según la versión oficial, un cierto decaimiento de los grandes procedimientos desde que fue trasladado, por ejemplo, el jefe de policía a esa dependencia, antes era director de tráfico de drogas. Generalmente los golpes más grandes ahora se vienen dando por parte de la Armada Nacional o personal militar. ¿Le llama la atención esto? No. Los golpes que pueda dar la Armada lo da Prefectura, y lo da en la jurisdicción de Prefectura, que tiene que ver con la cercanía de los ríos, o el río de la Plata, o Arroyos, o que también no corresponde exactamente al Ministerio del Interior en la frontera. Pero yo creo que han seguido habiendo operativos, ha habido incautación importante de droga, ha habido incautación de pasta base, ha habido incautación de marihuana y cocaína, y yo creo que el jefe se está desempeñando muy bien en la Jefatura de Policía de Montevideo, pero quien lo sucedió se está desempeñando muy bien en la Dirección Nacional de Represión del Tráfico Ilícito de Drogas. El miércoles, dos legisladoras y una ex ministra sufrieron robos puntuales. ¿Qué opinión le merece eso al respecto? Ha sido noticia en las últimas horas. Fueron dos casos similares, con rotura de vidrios en autos y un robo en un domicilio. Sí, el domicilio fue diferente, pero yo creo que no escapa a lo que le ha pasado a otros uruguayos. Entonces, lo que acá hace la noticia es que eran personas que tenían particularidades diferentes, pero es lo que a muchos les ha pasado. Y nos ocupa igual que al resto de los uruguayos y también en este caso si ha habido, por las funciones que cumplen, si el robo ha significado la pérdida de algún material, valioso no por su cuestión material, sino por la información que pueda significar.